Desde el estudio. Con ustedes, contigo, con Marco. Saludos a todos mis queridos amigos de Roberto Musical. Pues muy contenta. Excelente. Esa es la parte que más me gusta de la entrevista. Mira, verte. No, no. Imagínate nada más qué preciosidad de mujer que siempre me hace favor de estar aquí con nosotros. Oye, Marco, ¿qué has hecho, mano? De hace dos años para acá que teníamos la entrevista por radio, pero ahora ya no tenemos radio, pero tenemos la televisión. Pues aquí y allá sigo con el proyecto que tengo, que es Malcreados, que es un grupo original que hacemos cumbia villera, que es cumbia argentina, y hacemos un poquito de reggae, un poco de ska, etc. Pero lo que siempre he traído en mi cabeza, que ahora justo se está como realizando, es este tributo a mi tío, a Chico Che, con artistas invitados. Y digo, aunque ya lo tenía planeado desde hace mucho, como que las piezas se han ido acomodando para que se vaya dando ahora, ¿no? Rumbo a los 30 años, porque él va a cumplir 28 de que falleció. Qué barba, qué rápido se pasa el tiempo, brazo. Oye, Marco, yo una pregunta. En este tributo que están haciendo, están poniendo un poco de estilo de la banda de ustedes, están cambiando el ritmo, es el mismo ritmo. ¿Cómo es este tributo? Mira, lo que presentamos en el baile del recuerdo fue las canciones tal cual eran. O sea, como era un baile del recuerdo y estuvimos con compañeros grandes músicos, como el Acapulco, la Costa Azul, etc. Entonces, quisimos hacer como este show montando las canciones tal cual, tal cual las tocaba mi tío. Obviamente, pues el sabor es otro. El que él traía, pues tú lo sabes, ¿no? Uno más o menos ahí se le acerca, pero... Efectivamente, Marco, porque en ese momento me estaba recordando, porque el terreno muchas veces lo llevaba con él, y sobre todo hicimos muy cuates con todos los músicos, con chico, con genio, con todo el mundo. Y tenían ese sabor de caballito, el caballito que tienen ahí en las tumbadoras y sobre todo que eso, pues la gente lo está bailando. Y desde luego que no pasa de moda, ¿eh? Incluso están anunciando algunas cosas en la radio de Ken Pompó y que no sé qué tal las cosas. Ah, sí, los discos del recuerdo, sí, ¿no? Me encanta que esté vigente y con este proyecto creo que si él es inmortal, bueno, pues bueno, ya va a quedar así más que eso, ¿no? Oye, de tanta música que grabó Chico Che, ¿cuáles escogiste para...? ¡Qué buena pregunta! Fíjate que Chico Che es más allá de Ken Pompó, de Ken Chón, La Estaca, Los Nenes, que bueno, fue lo que tocamos nosotros en este baile del recuerdo, porque pues la gente así lo esperaba, ¿no? Pero yo voy más con las canciones que no son tan conocidas, es decir, él grabó más de 400 canciones, y a mí me gustan mucho las canciones de los 70's. O sea, para que tengas una idea, Rubén Albarrán va a grabar un guapango de los 70's que hizo un tío que se llamó El Pachuli. Hay otras canciones, Camino de la Chontalpa, canciones que no son conocidas, Dr. Shenka con Enamorado de Ti. La gente las va a oír y va a decir, Chico Che. Sí, o sea, son canciones que Chico Che hizo éxitos, que Chico Che a veces las compuso, otras no las compuso él, pero bueno, finalmente él las grabó, quedaron ahí con su sello y nosotros las estamos rescatando también para que la gente conozca más allá de quién pompó, ¿no? Qué bueno, Marco, pues yo te orgullo, digo, de veras, el nexo tremendo, porque Chico Che es un ícono, quedó como un ícono, y la gente lo va a recordar muy especialmente contigo, Marco, y con todo tu grupo, y toda la gente que te está acompañando. Sí, seguramente, seguramente es un disco muy esperado, y bueno, si nos compartes también tus redes sociales, en donde la gente se puede informar cómo va avanzando el disco, en dónde se van a presentar, etcétera, etcétera. Sí, pues Marco Hernández o Marco Hernández OFC en todas las redes, y este, bueno, es que de Facebook hay miles de páginas de Chico Che, pero bueno, ahí busquen la oficial, Chico Che Tributo, creo que es Twitter e Instagram, y ahí vamos a estar poniendo los avances de la producción. Qué bueno, oye, pues te agradecemos mucho tu presencia, esperemos que lo escuchemos en vivo ya todo esto, cuando se concrete lo traigas, y nosotros también aquí lo promocionamos, ¿te parece bien, Marco? Muchísimas gracias, Marco, les auguramos muchísimo éxito, estamos esperando ese disco, lo queremos escuchar con todos esos grandes artistas, ahí nos estaremos, nos estaremos viendo. Muchas gracias por el apoyo. Un mensaje para el público, para tu público ya. Pues nada, gracias primero que nada por la invitación, me la pasé muy bien, me encanta venir, aunque uno luego no se puede como uno quisiera tan seguido venir, ¿no? Pero muchas gracias por el apoyo, y la gente espere este proyecto que está buenísimo, Chico Che es parte de la cultura de este país, entonces las frases las usas ya en el hablar cotidiano, ajá, sí, de Kenchón, Tons que Mami, este, ¿dónde te agarró el temblor? Por cierto, de Kenchón, ajá, 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 a todas. Gracias por el apoyo. Muchísimas gracias, amigos, ustedes recuerden que la música es el arte bien combinado, sueño con el tiempo, Soláquel, servidor, muchísimas gracias por su presencia, nos vemos pronto, ¿no? Soláquel. Gracias. Nos vemos pronto, besitos.